Vamos a mostrarles ahora cómo el ex Presidente de la República, José Mujica, y el ex Vicepresidente, Danilo Astori, juraron como senadores hace un ratito nada más en la Cámara Alta. Estaba Raúl Sendik como nuevo Presidente de la Cámara. Por haber cesado en el cargo de Presidente de la República, y conforme a las proclamaciones realizadas por la Corte Electoral, corresponde convocar al señor José Mujica, que ya está en sala, a prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie. Señor José Mujica, ¿promete usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución y la República? Sí, señor. Promete. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o la Asamblea General? Sí, señor. ¿Queda usted investido en el cargo de Senador? Felicitaciones. Aplausos. Gracias. Por haber cesado en el cargo de Vicepresidente de la República y conforme a las proclamaciones realizadas por la Corte Electoral, corresponde convocar al señor Danilo Astori, a quien se lo invita a pasar al Hemiciclo, a los efectos de prestar la promesa de Stil. Señor Astori, ¿promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o la Asamblea General? Sí, prometo. ¿Queda usted investido en el cargo de Senador?